La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 de Jesucristo de la Iglesia 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 de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 de cirugías a nivel cerebral en niños. Fue un milagro, de verdad, un milagro. Y este señor las recibe el 31 de diciembre, que era el único día que él tenía libre, porque todos los demás estaban ocupados y él se lo había dejado libre. Y él decide verla. Y cuando la ve, me dice, sí, resulta que ellos tenían un equipo, que fueron ellos que lo hicieron, el equipo. ¡Wow! Construido por ellos. Por ellos. Para poder hacer la operación. El inventor del equipo fue el que trató a la niña. No puede ser. Para que tú lo sepas. Para los que no creen en milagros. Y entonces, el señor le prueba todo. Y entonces yo le digo, ¿y cuánto tiempo va a estar dormida? Dice él, no, ningún momento. Digo, ¿cómo así? O sea, de 14 horas a cero. A cero. A cero. Eso es Dios. ¿Cómo resultó la operación? Hace dos años la declararon sana. Gloria a Dios. O sea, la operación, vino su recuperación normal. Y ya la niña hoy de nueve, hoy tiene 17 años. Se graduó ahora en junio de bachiller, del colegio. Sabe inglés, estudia japonés, pinta, quiere ser diseñadora gráfica, es hippie. Y vamos a conocer un poquito de Laura, que va a estar aquí hablando para nosotros ahora. Realmente no recuerdo mucho lo que había pasado. Yo tenía nueve años, ya ha pasado ya casi ocho años desde el incidente. Solamente me viene a la cabeza como flashbacks de memoria. Pero realmente sé que había sido una experiencia muy terrorífica, en parte, porque no sabíamos cómo iba a terminar. Y en parte de alegría por todas las cosas que habían sucedido después de eso. Y realmente me siento muy agradecida de todos los privilegios que se me habían dado. Y agradezco mucho estar sana y saludable y vivir mi vida como tanto quisiera. Yo quiero saber cómo esta historia ha impactado tu vida espiritual. La transformo. Porque una cosa es que te hablen de los milagros o que tú leas en la Biblia de los milagros. Y otra cosa es que tú vivas los milagros. Porque si tú vives los milagros y no crees, tú tienes que ser muy tozudo. De alguna manera entonces Dios te hace que tú vuelvas a necesitar más milagros hasta que tú creas. Dicen que es dichoso aquel que crees sin haber visto. Yo lo que lamento es no haber tenido esta fe tan arraigada antes de vivir ese proceso. Porque la realidad es que si tú miras la vida en sentido general, tú tienes razones de sobra para creer. Sin esperar que te ocurra un milagro. Eso es así. Y somos tercos. Y somos tercos. Esa es la verdad. Y somos tercos. Yo quiero que tú le des un mensaje a esa madre, a esa madre en esa cámara que es la tuya. Que hoy día está viviendo un proceso de enfermedad con un hijo. Esta que está en el hospital, nos ve mucho en los hospitales. A ti madre que estás ahí en el Robert Ritt, en una clínica privada, donde quiera que te encuentres, en cualquier parte del mundo donde nos estés viendo. Que tienes un hijo con una enfermedad que tú crees que no va a haber solución. Yo quiero que Alicia te hable y te diga que hay fe en el Señor. Mira, yo creo que Dios nos oye mucho a las madres. Que la oración de la madre es muy fuerte. Yo le decía a cada minuto al Señor cuando mi hija estaba en cuidados intensivos. Señor, mándame ángeles. Señor, mándame ángeles. Y ustedes no tienen idea de cuántos ángeles a mí me llegaron. Pero son ángeles, incluso personas, de las que tú no esperas nada. Que es una manera de Dios mostrarte que eso te llega de su mano. Que esa motivación es Él quien la pone en cada persona. Yo creo que hay que orar, orar, orar. Y antes de cualquier cosa, orar. Antes de tomar cualquier decisión, orar. Incluso frente a cualquier diagnóstico, por grave que sea, hay que creer en Dios y creer en la oración. Y dejarse guiar del Señor. Gracias, Alicia. Nos has edificado demasiado. Y de verdad, que el Señor me los bendiga. Y pongan todas sus situaciones a los pies de Jesús. Porque Alicia lo hizo y no quedó defraudada. Sigan consiguiendo sus sueños. Un camino que te lleve a la felicidad.